Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Aviation Podcast. Qué bueno que están conmigo, porque aquí solo hablamos de aviación. Estamos desde el Coyol de Alajuela, el Pacto del Jocote, deseándoles que hayan pasado un buen día y que estén descansaditos para hacer preguntas. Entonces, recuerden darle like y recuerden compartir. Hoy es una noche especial, porque hoy tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Y así los vamos a tener todos los jueves. Hoy vamos a tener a don Rodolfo Marín Conejo en vivo. En un momentito lo estaremos ya presentando. Voy a mandar un saludo muy especial a COFA, que es la Asociación Costarricense de Fotógrafos Aficionados a la Aviación, especialmente a mi buen amigo, a Capitán Luis Diego Romero y a todos ellos que sacan unas fotos excelentes, de verdad. Qué respeto de fotos. Y como les dije en el programa anterior, deberían de darles un lugar adecuado para que tomen fotos con más tranquilidad, donde nadie los moleste y donde tengan una mejor visión de los aviones. Eso es un tema que quedó pendiente y que vamos a tocar más adelante. También quiero enviar un saludo muy cordial, un abrazo grande a mi buen amigo Fabián Vargas. Fabián siempre ha sido un luchador, un valiente, y ya sabes todo lo que te admiro. Y todos los días oramos para que salgas rápido de ese hospital. Y te voy a dar una frase de Nelson Mandela que dice, El hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que conquista ese miedo. Así es que para adelante y vamos a salir bien. Un abrazo grande hasta donde estás. Bueno, vamos a seguir, empezar el programa. Bueno, ya hicimos los saludos. ¿Recuerdan que les había dicho que la trivia pasada y se me olvidó decirles cuál era? Bueno, de por sí a ustedes, ninguno la dijo. O sea, ni la batearon ni la escribieron. Así es que les voy a decir. La pregunta de la trivia pasada era, ¿a qué país fue que llegó el primer Maxi entonces? Bueno, pues fue a Nicaragua. No fue a Costa Rica como me dijo uno. Fue a Nicaragua. Y la trivia de hoy, la trivia de hoy para que la escriban apenas puedan es, ¿cuál fue el primer DC-7 que aterrizó en Costa Rica? ¿De qué línea aérea fue el primer DC-7 que aterrizó en Costa Rica? Esa es la trivia que me la pueden decir apenas terminen ustedes de, ya cuando estemos acabando con el programa. Bueno, vamos a ver. Gracias por el saludo. Claro, Diego, se sabe que siempre lo recordamos y los tenemos en alta estima a todos los fotógrafos. Ellos me tomaron fotos muy buenas. Bueno, no a mí al avión y al aterrizaje y todo eso y verás que se lo agradezco. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del comandante Don Rodolfo Marín Conejo. Don Rodolfo Marín fue todo una institución, una leyenda, viviente, porque gracias a él lo tenemos vivo. Ustedes saben que ahora el 28 de mayo cumple 93 años y si ustedes lo vieran, bueno, ya lo van a ver. Don Rodolfo Marín nace un 28 de mayo de 1930 en Barrio México, fue vecino de mi papá. 28 de mayo. 28 de julio. Bueno, un mes más, un mes menos, leyenda, ahí está, siempre valiente. Sus padres fueron Augusto Marín Rico y su madre Clemencia Conejo Rodríguez. A los ocho años empieza con el gusanillo de la visión, dice que un día el hermano estaba viendo por el patio hacia arriba. Entonces dice, ¿qué es lo que estás viendo? Le dice, eso que está ahí era un avión que bajaba en picada. Entonces dice que ese fue el primer enamoramiento que tuvo con aviación. A los 12 años hizo tres aviones de madera, ojo, un B-25, un P-38 y un Bonanza. Oiga, con 12 años, o sea, ya la fiebre la tenía en la sangre. A los 15 años inició un curso por correspondencia de aviación en una escuela llamada National School of Los Ángeles, California. Ahí sacó el curso teórico de aviación. A los 15 años, o sea, ya era un fiebrazo, ¿verdad? Don Rodolfo hace su primer vuelo como estudiante un primero de diciembre de 1948 en la Escuela Taxímetro Aéreo Costarricense. Voló en las empresas Servicio Aéreo Hondureño, SASA, AVE, ALPA, LAPA y ENLAXA, en la que finalmente se retira un 23 de junio de 1990. Bueno, ahora me corrigí, estoy equivocado. Voló 24 aviones diferentes, con los que hizo aproximadamente 24, bueno, aproximadamente, porque viera cómo lo lleva, 24,679 horas. Eso, porque todo lo llevaba al pie de la detradera, como tiene ese libro, 13,800 aterrizajes, los apuntó. Recuerden que como yo apunté, bueno, además de las horas, como les dije, que para mí no era tan importante las horas, sino los pasajeros que la tripulación y yo trajimos sanos y salvos, que yo les hablé de una cifra. Bueno, él tuvo la curiosidad de apuntar los aterrizajes. Bueno, no es curiosidad porque hay una casilla en Habitat, acá donde se ponen los aterrizajes. Lo que pasa es que yo nunca he visto que nadie los sume ni los resta. Bueno, entonces vamos a hacer un corte pequeño para acomodarnos aquí para recibir a don Rodolfo. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Nos acompaña el comandante Rodolfo Marín Conejo. Don Rodolfo, un honor que usted esté aquí sentado a la par mía. Bienvenido. El honor es mío por haber sido el primer de las personas que has convocado a este programa. Primero que todo, unas buenas noches a todas las personas que nos están observando. Don Rodolfo, yo fui ingeniero vuelo suyo, ¿verdad? Sí, yo fui ingeniero vuelo suyo en el 727. Ingeniero vuelo. Sí. Don Rodolfo, ya vimos más o menos qué fue lo que le llamó a usted la atención de ser piloto. Ya vimos que ese gusanillo, ese avión, ¿qué le dio por hacer aviones? ¿Y cómo hizo el avión de madera? ¿Cómo fue que los hizo? ¿Con cuchilla? Con una cuchilla de zapatero y con troncos de café. ¿Y le salieron bien? Sí, claro. ¿Y no le tomaron fotos? Los cuerpos eran de madera y las telas de interrizaje eran botones. ¿Botones? Qué barbaridad, qué bueno. ¿Cuáles fueron los aviones con los que usted inició aviación? El primer avión que volé fue un Piper Cup en la Escuela de Aviación de Taxímetro Aéreo Costarricense. ¿Así se llamaba? Taxímetro. Taxímetro Aéreo Costarricense. Porque taxímetros así se llamaban las compañías de taxis de tierra. No sé por qué sería que le llamaron. Bueno, de aquella época yo creo que no le decían taxi, ¿verdad? Sí, sí. No sé por qué en el mundo Vargas, que era el instructor, y Clarence Martín, que era el dueño, le pusieron taxímetro aéreo costarricense. Taxímetro aéreo costarricense. Entonces usted empezó con PA-18. ¿Con? ¿Con el cuál empezó? ¿Con el PA-18? ¿Con cuál avión empezó volando usted? ¿El primer avión que usted voló? ¿El Piper? Ajá. Eso fue un primero. Creo que fue un primero de diciembre del 48. Ajá. Usted hace su primer vuelo como estudiante un primero de diciembre, 1948. Sí, eso sí, en la Escuela Taxímetro Aéreo Costarricense. Entonces, después ya hizo sus horas, después ya hizo su solo, el vuelo solo. El vuelo solo lo hice el 4 de marzo de 1949. De 1949. Y después de ahí ya saca su licencia comercial, ya saca todo. Dígame una cosa, ¿verdad que ustedes practicaban barrenas? Eh, me extrañó que un día estos vi en Facebook una muchacha preguntando que cómo se salía, que cómo se hacía y que cómo se salía de una barrenas. Y me asombró el montón de tonteras que dijeron los que le contestaron. ¿Cómo qué? Ninguno sabía cómo se sacaba una barrenas. Yo no sé si en este momento les enseñan a hacer barrenas, ¿verdad? ¿Señan la teoría? Sí, es como, aquí tenemos varios estudiantes y otros pilotos que están aquí acompañándolos hoy en la noche. Sí, y lo que yo había oído es que les enseñan en teoría, en teoría les enseñan a barrenas. Y hacerlas no. Hacerlas ya no. Y los tiempos cambian, don Rolfo, los tiempos cambian. Yo no sé por qué ahora no les enseñarán eso. Bueno, pero en fin. Bien, ok, entonces ya usted termina su, ya estudiar, ya termina estudiar aviación, saca sus licencias. ¿Y cuál es su primer trabajo? Bueno, para llegar a mi primer trabajo me costó llegar. Porque duré dos años para poder hacer las 200 horas para sacar la comercial. Después de que saqué la comercial, comencé a trabajar con el taxímetro aéreo. El Mundo Vargas tuvo algún problema ahí con el dueño de la escuela. Y el Mundo Vargas puso una escuela aparte. Entonces el, 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 el Clárez Martín me dijo que si yo quería volar instructor. Me quedé en la escuela haciendo los vuelos a instructor y además haciendo vuelos a Bihagual. Que era un pueblito allá por, por la costa, por la desembocadura del Tárcoles hacia, hacia Jacob. En el, en el, en el, en el PA, el PA, el PA 18, no, el PA 11. Eh, y de ahí después me fui a volar. Estuve como seis meses. Y, eh, llegó Fernando Cruz a ofrecerme trabajo en AVE. Digamos quién es don Fernando Cruz. Perdón. Digamos quién es don Fernando Cruz. Ah, Fernando Cruz, el doctor Fernando Cruz, dentista, que era dueño de AVE. Eh, la AVE estaba basada en San Isidro General. Ahí en AVE estuve durante un año. Este fue mi, el segundo trabajo que tuve. Y, ok, eh, usted, bueno, trabaja en AVE. Después, eh, tengo entendido que siguió en ALPA. Eh, estuve en ALPA y LAPA, se llamaba, era de, de, de Chefe Martín y de Miguel Martín. Eh, eso ya tenían el, eso ya tenían el, un Piper y tenían el Senna, un Senna 170. Ok, ahora dígame, ¿qué lo hizo irse para Honduras? Usted fue piloto de SASA, Servicio, Servicios Aéreos Hondureños, Sociedad Anónima. ¿Qué lo, qué lo hizo irse para Honduras? Eh, porque aquí no había, había ambiente. Eh, una vez llegó un piloto, y nos informó, un técnico que se fue a Honduras, eh, andaba paseando, no sé qué. Vino y dijo que en Honduras estaban necesitando pilotos. Eh, yo hablé con José Pablo González, y nos pusimos de acuerdo, y nos fuimos para Honduras. Entonces, llegamos a la primera compañía en Honduras, y nos recibió un gringo, pero esos gringos con los pies en el escritorio, en botas, y con una pistola como de ocho, como un cañón. Y nos dijo que no, que él no necesitaba pilotos. Entonces, nos fuimos para SASA. Y ahí sí, nos recibieron, y ya nos mandaron a conversar con el jefe de pilotos. Entonces, el jefe de pilotos estuvo hablando con nosotros, nos pidieron los libros de vuelo. Ya nos vio, y me dice a mí, a usted lo contratamos inmediatamente. A José Pablo, queda pendiente. Y lo, lo mandamos a llamar, nada más. Muy bien, nos vinimos para Costa Rica. Y a mí me mandaron a llamar, como al mes. Me fui yo para Honduras, y José Pablo entró a LACSA. Entonces, ya no se fue para allá. Al finales del año, hay un americano que decía que los gringos éramos unos grandes llorones, que todo el tiempo estábamos llorando por Costa Rica. Que los ticos. Y los ticos, ¿verdad? Bueno, yo pasé el 24 de diciembre, lo pasé en San Pedro. Y el 28, me llamó el gringo, me dice, va a ir a Costa Rica, y se vaya a pasar el 31 allá. Y de una vez, dígale a Enrique Car que se venga. Y cuando llegué yo aquí, llego a mi casa, y me dice mi mamá, Enrique Car tuvo un accidente y está en el hospital. Y ya averigué que lo había aquí pasado. Y resulta que Enrique se cayó saliendo de Vijagüel. Estuvo un accidente, el avión está sobrecargado. Y cae y se mata, cae y se mata. Bueno, y después usted, ¿cuánto ocurrió en Honduras, más o menos? En Honduras esto de noviembre hasta de septiembre, que fue cuando me expulsaron. ¿Cómo lo expulsaron? Me expulsaron de Honduras. ¿Por qué razón? Porque decían que yo era el espía del presidente de Costa Rica que estaba en ese momento. Me reservo el nombre del presidente. Bueno, los que son estudiosos de la historia de Costa Rica sabrán cuál es el presidente. Entonces, lo acusaron de que usted era espía. Correcto. Ok. Entonces, ¿a usted qué? ¿Le dan un periodo para que dejándole el país? 24 horas me dieron. Para que se fuera de Honduras. Correcto. Ok. Entonces, ¿de Honduras a dónde lo invitan a salir? Y bueno, me invitaron a salir hacia otro lugar que no fuera Nicaragua, porque aparentemente su moza estaba pidiendo la cabeza mía. Pero todo esto fue... Ah, bueno, ok. Todo esto fue por asuntos de que Costa Rica en ese momento estaba muy convulsionada por la política, por la revolución, por todas esas cosas. Exactamente. Entonces, al estar usted en Honduras, y que el gobierno de Honduras era muy allegado al de Nicaragua... Y era un dictador también. Sí, que había dos dictadores. Entonces le dicen, ok, usted tiene que irse a 24 horas porque ustedes lo mandaron para que esté espiándonos a nosotros. Ok, entonces usted se va para El Salvador. Salvador. Ok. ¿Y ahí en El Salvador? Bueno, hago una cosa. Me fui para El Salvador con 16 dólares y mi señora con 16 dólares nada más. Llegué a El Salvador y llamé a mi mamá por teléfono diciendo lo que me estaba pasando y gasté 8 dólares. ¿En esa llamada? En esa llamada. Me quedaron 8 dólares nada más. Y resulta que el dueño de la pensión donde yo fui era tío tuyo, pero en ese momento no estaba, Alfredo. Ajá. Y estuve ahí tres días. Cuando un día estaba sentado, no, antes de eso, llegaba gente a visitarme, a decirme que eran chicos que venían de México y que iban para Costa Rica y que no tenían los medios para ir para Costa Rica, que ellos habían averiguado que hoy llegaron a un avión por mí para ellos y me lo podía traer. Bueno, llegaron como cinco o seis personas nada. Y un día estaba yo ahí en el lobby con mi señora sentados en el lobby, cuando voy pidiendo entrar a Alejandro Carrillo. Otro piloto de esos tiempos de la revolución y todo eso. Él había, después él fue a estudiar a Pensacola, ¿verdad? Bueno, la cuestión que entró Alejandro Carrillo, él le dijo, ¿qué andás? Y me dice, vengo por vos. Y le digo yo, ¿y quién te mandó? Frank Marshall. Porque Frank Marshall fue la única persona que me ayudó a mí en el gobierno. Frank Marshall lo mandó y resulta que llegó un muchacho en ese momento, llegó un muchacho de que si lo podíamos traer, pero que había perdido el pasaporte. Le dijo, vamos para Costa Rica. Y ya nos vinimos en el 180 y ya llegamos a la sabana y ya estábamos en Costa Rica. Y ya pasó ese trago amargo. Ajá. Ok, llega a Costa Rica con su esposa y obviamente a buscar trabajo. ¿Y qué hace? ¿Quién lo llama? ¿Cómo sigue la historia? Ahí estoy volando con Alpa, le hacía vuelos a AVE, le hacía vuelos en la escuela de José Pablo, le hacía vuelos a Luis Agüero también en la escuela. Pero nunca, nunca, nunca cogí como un alumno del principio al final. Siempre nada más que eran horas ocasionales, ¿verdad? Así que yo no puedo decir que le enseñé a volar a nadie. Bueno, pero por lo menos no, tal vez no por horas, pero ya en la aerolínea todos nos enseñó muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo voló con esas empresas y ya llega a la AXA? ¿Cómo llega a la AXA? ¿En qué fecha llega a la AXA? ¿O? Bueno, resulta que estando en la casa, en la casa de mi señora, subió el teléfono y era una, la secretaria de operaciones de la AXA. Y me dijo que si yo tenía interés en entrar a la AXA. Y le dije, claro que sí. Y me dice, bueno, dice, usted no está convocado. Están convocando y a usted no lo han convocado. Dice, pero preséntese. Y yo era el único piloto de Costa Rica. Los demás todos venían de los Estados Unidos, de México y de Argentina. Sí, de las escuelas. De las escuelas, ok. De las escuelas de Spartan y escuelas muy buenas, ¿verdad? Sí, claro. Y yo lo que sabía de aviación era lo que había aprendido en el curso por correspondencia. Y las vuelas de oro, pues sí las había hecho en Costa Rica. Y el día arriba me ayudó porque quedé primero. Con todo y estar compitiendo con, como decir, con la crema y nata. Como decir, digamos, parrita jugando contra el Zapriza. Lo de equipo. Bueno, nos goleamos. El Zapriza golea todo. Pero hoy gracias a Dios salí adelante, ¿no? Pero eso no es todo. Había que estar tres meses de prueba. Y me llamaron de... Tenía como un mes de estar de prueba. Por eso yo entré en la AXA el 1 de diciembre del 55. Me llamaron de la AXA, de operaciones. Y me dijeron, mira, hay un problema con usted. Y yo fue ese problema. Me dice que la edad máxima para entrar a la AXA son 25 años. Y usted tiene 25 años y 4 meses. Y entonces la AXA no va a poder recuperar la plata que se le va a invertir a usted en entrenamientos. Por 4 meses, ¿va? Muy bien. Dice, pero lo vamos siempre a dejar a la prueba. Resulta que en aquella época, si uno volaba, le pagaban 5 colones la hora. En un vuelo, un avión se bajó en Limón. Y entonces me mandaron a un piloto. Me mandaron a un amigo piloto y a un mecánico. Pero ya en la AXA, ¿no? En la AXA. Entonces, ¿siempre lo aceptaron con esa edad? Bueno, por tres meses. Ok, entonces era como, ¿cómo le decían ahí? En ese tiempo era, era... Si su resultado fue, no, si no, todo, te pedían, ¿verdad? Sí. La cuestión es que... Ya hicimos el vuelo a Limón. El capitán despegó de Limón. Y me preguntó, ¿qué horas tienes? Yo voy a ver el reloj y le dije, la una y veinticinco. Me vuelve a repetir, ¿qué horas tienes? Le digo, la una y veinticinco. A la tercera vez le dije, la una y veintisiete. Y volví a ver el reloj que tenía el piloto al lado de ella. Cae el piloto en el avión, ¿verdad? Se vuelve y me dice, se vuelve una palabra que a mi tata no le gustaba decir. Y dice, coño, te he preguntado, ¿qué horas tienes? Así no se contesta, se contesta diecinueve y veinticinco. Hora azul. Ah. Hora universal. Y sencillamente yo no sé si esto va a ser así. Llego a San José y una vez renuncio. Me bajé del avión y fui a operaciones y no estaban ninguna de las tres personas que estaban siempre ahí. Entonces bajé de operaciones y me fui al cuarto de radio. En el cuarto de radio estaba Oscar Ríos. Y le pregunté a Oscar, ¿dónde están los de operaciones? Me dice, no sé. Digo, bueno, es que voy a renunciar ya. Me dice, no, 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 ¿cómo se te ocurre? Dice, ahí tengo una orden de que el, digamos, esto fue el lunes, que el miércoles vas para México a un entrenamiento. Y vas con Raúl Calvo. Pero resulta que este entrenamiento era una cama. Porque llegamos a México y fuimos a Mexicana de Aviación. Ya nos presentaron a la persona que nos iba a dar entrenamiento. Y se presenta ese mañana aquí a las ocho de la mañana. Y llegamos y nos metieron en el, vos conocés, el link. Sí, sí, el link era. ¿Has visto el link? Sí, sí, correcto. El link era aquella. Sí, a la limita. Lo tapaban y todo. Exactamente. Duramos como media hora volando en el link. Ya lo cerraron y comenzamos a, hago un viraje de 90, hago un viraje de 180, hago un viraje de 330 y así. Y dos días antes de terminar, era una semana el entrenamiento. Dos días antes de terminar el entrenamiento, dice el hombre, bueno, tiene que hacer un examen. Y puede ser el examen. Nos sacó unas figuras, que había que hacer la figura. Ahora, digamos, por ejemplo, una L. Pero una L no, no una raya, nada más, sino que una L volando, digamos, por ejemplo, del norte. Volando dos minutos al norte. Un 180 al sur. Y aquí eran dos minutos, y aquí eran dos minutos quince. Pero basados en una radio ayuda. En nada. Nada más que ahí sentado uno en el avión, en el link, en el simulador ese. Y tenía que hacer la figura esa. Y el problema era que casi no se veía la brújula. Y después tenía que estar uno viendo el reloj y viendo la brújula. Para más o menos, porque ahí le dieron el cartoncito donde decía, tantos minutos para acá, tantos minutos para acá, tantos minutos, un 180, ocho minutos para acá. Era difícil la cosa. Y tenía que estar uno, por ejemplo, bueno, poniendo ejemplo, el norte y el sur es muy fácil. Pero, por ejemplo, si yo te pongo a vos, te digo, porque vamos con 135 grados. Un viaje a la derecha o a la izquierda es un poco desde el principio. Es que son cosas que no estaban acostumbrados ustedes a hacerlo. Es decir, las maniobras eran diferentes y a mí me parece que hiciera como una trampa, como una cerrada. Para acá lo que era una trampa. Y después llegamos a donde está la trampa. La cuestión es que después de la L nos pudieron hacer una B. En la misma forma, con rumbos, no te decían rumbos, sino que era más que te decían los minutos. Entonces, vos escogías el rumbo que vos ibas a hacer y después basado en ese rumbo, tenías que seguir la figura. Y gracias a él de arriba salí bien, pero en ese momento no nos lo dijeron, sino que dice, bueno, yo mando los resultados a San José. Y nos vinimos y como a los ocho días nos llaman y me dicen, usted quedó bien, Raúl Calvo va afuera. Porque algo no pasó. Y solamente a Raúl y a mí me hicieron esa trampa. Los demás que entraron conmigo, ninguno los mandaron. ¿Y con qué fin? Y para contrarme el rabo. Pues yo sé, aquí sí que las prácticas maquiavélicas han existido siempre. Y bueno, la cosa es que entonces se quedó. Se quedó volando. Es correcto. Ok. Y entonces, ¿empezó con qué? ¿Con el DC-3 o...? El DC-3. Y después del DC-3 ahí hacía las rutas para todo lado de copiloto, ¿verdad? Volando copiloto. Bueno, lo que dicen hoy sofisticadamente porque yo no sé, en aviación van cambiando las palabras. Antes era copiloto, ahora era primero oficial. Qué raro, ¿verdad? Y copiloto y primero oficial es, bueno, copiloto. Y del DC-3, ¿qué hizo? ¿Pasó al C-46 o qué? ¿De ahí dónde pasó? No, pasé al C-46. Yo el DC-3 no lo volé de capitán. Ok. Pasé al C-46 y volando el C-46, no, antes primero ingeniero de vuelo. ¿Del DC-6? Del DC-6. O sea, usted, ¿del DC-3 pasó a ingeniero de vuelo del DC-6? Es que no, en esa época volaba, en esa época volaba de ingeniero en el DC-6. Copiloto en el C-46, copiloto en el DC-3 y capitán en el C-45. ¿Todo a la vez? Todos a la vez, ¿verdad? Hasta que llegó el DC-6. Sí, por supuesto, es impensable eso. Se estableció de que era un peligro estar volando cuatro aviones diferentes para estar uno al día con los cuatro aviones. Entonces, se decidió dividir los que volaban DC-6, los que volaban en Combe, en Combe ya se habían ido. En los que volaban en C-46 y los que volaban en DC-3. Ok. Ok. Entonces, ¿pasó a ingeniero de vuelo DC-6? Ajá. ¿Y después de ingeniero de DC-6? De ingeniero de vuelo, pasé al copiloto. ¿Del DC-4? Del DC-6. Ah, del DC-6. Ok. ¿Y después de copiloto DC-6, sí pasó a capitán DC-46? Eh, pasé a capitán DC-46. ¿Y cuánto voló el seco ahí, más o menos? No, no, tampoco sé, pero más o menos, ¿qué? Un par de años, ¿o? Ah, sí, claro. Bueno, pero de copiloto voló un montón de años, ¿verdad? Ajá. Esto que tiene aquí don Rodolfo, no sé si lo podemos ver, espere para enseñarlo aquí. Esto que tenemos aquí, es una bitácora de vuelo. Esta bitácora, usted ve que la estoy alzando así, pero no tiene ni idea de lo que pesa. ¿Se imaginan las horas que hay aquí, las, las, eh, es decir, todas las cosas, esto es lo que todos los pilotos hoy día tienen que llenar. Yo no sé si ahora lo hacen por computación o siempre tienen que tener el libro. Siempre tienen que tener el libro, tienen que sellarlo. Ahí se ponen, por ejemplo, se pone el día, la ruta, el tipo de avión, la matrícula, los aterrizajes, los despegues, se pone si es un vuelo visual, si es un vuelo nocturno, si es un vuelo por instrumentos, si es un aterrizaje de precisión o no precisión. Eso es lo que se ponía, no sé si se sigue poniendo. Ok, este es el libro de vuelo de don, de don Rodolfo Marín, ahí está el nombre. Este es el número, el número siete. Ah, bueno, este es el número, el libro número siete. Este es el número. Veo ustedes, el libro número siete y vean las, y vean las páginas. Es decir, es, eh, como les digo, es un verdadero privilegio que estén todos aquí, veanlo aquí. Y yo no sé si ven ustedes ahí donde está el nombre, la bandera, eh, y cómo se llama, qué más tiene ahí, bueno, la comunidad de nuestro amor, la laxa, la laxa de nosotros, la laxa que tanto añoramos y que, bueno, ya no, la Baby van a ver, la verdad es que mejor ni hablar de eso, porque se le puede salir las lágrimas a un revolver de mí. Ya, es puro final, es puro final. Vamos a ver, es puro final. Sí, todas las horas y súper ordenado, como tiene que ser, no sin parchones ni nada, como hacen, como hacen, como hacían algunos antes. yo recuerdo que antes si usted manchaba una hoja papito la vuelve a hacer yo no sé si ahora aguanta el brinco que tenga marchones y cosas de eso pero que estamos buscando aquí don Rolfo el último vuelo vamos a ir un corte, ya volvemos mientras encontramos todas las cosas de aquí y ya volvemos, denos un segundo bueno, aquí estoy viendo que si, el orden que tiene don Rolfo ya se lo voy a enseñar, por ejemplo tiene Douglas DC-3, C-47 capacidad 29 pasajeros pone el peso 25.500 libras, velocidad 140 millas horas voladas de copiloto 1.728.48, de capitán total 1728.48 entrenamiento y chequeo, capitán Manuel Enrique Guerra ok pone después Curtis C-46 capacidad 50 pasajeros capitán Carl Holtz Carl Holtz que se mató en Nicaragua por cierto yo tuve el placer de volar con un sobrino de él mi copiloto en Laxa y aquí pone por ejemplo el Curtis C-46 las horas el peso la velocidad total horas por ejemplo hizo 4 de copiloto hizo 3.252 y de capitán 1.350 después el Convert 3.40 con el capitán Johnny Victory que fue el que lo chequeó entonces dice que el copiloto 959 y de capitán no lo volvió de capitán después de ahí pasó al Douglas DC-6 66 pasajeros 12.000 libras dice que el copiloto hizo 3.027 con 10 de capitán hizo 913 horas para un total de 3.940 del Douglas DC-6 pasa al BAC-112 pasa de capitán de comandante o de primer oficial primero oficial pasa de primer oficial dice que ahí el 74 pasajeros velocidad 430 millas o sea .74 es un porcentaje de la velocidad del sonido la velocidad del sonido es 1.0 y él voló a .74 en ese tiempo más bien era Lerro el BAC-112 era Lerro comparado con los demás aviones pero tenía una tecnología de avanzada ¿verdad? ahí me contaba Manito que mucha bueno el instructor Rodolfo Baraya que muchas cosas que se está vimos en Lerro ya las tenía el BAC-11 dice que voló de copiloto 1.409 horas y de capitán 661 para un total de 2.000 en el BAC-11 esas son del 400 del 500 voló de capitán 3.000 de copiloto sí de capitán ahí lo pasó de capitán 3.519 horas dice que el tratamiento y chequeo en Litton y no sé qué en Inglaterra ¿Litton qué es esto? Litton y Keysight y Keysight en Inglaterra mira yo les enseño todas estas cosas y ahora les voy a enseñar para que vean que tiene las fotos puestas de 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 cómo se llama de de todos los aviones que él voló después pone el 727-200 capacidad 155 pasajeros 175 pesos 190.500 velocidad .87 ¿entienden? ya .87 el avión más rápido en ese momento el avión más rápido en ese momento mucha diferencia con el BAC dice que horas voladas de capitán 4.516 entrenamiento y chequeo en la fábrica Boeing en Seattle y cierre el presente libro los abajo firmantes hacemos constar que la información emitida en este libro es verdadera y están las firmas de de todas esas de todos esos grandes pilotos de esa época Brian Bonilla Armando Rojas Rogelio Navas está Rodrigo Alonso está Javier Jenkins está Furnier está Rodolfo Cruz está William Pará Roberto Acevedo Carlos Ramírez que paz descanse Orlando Cotto Carlos Vargas el zorro perdón Edgar Zamora el zorro el zorro el zorro el zorro Zamora sí Fernando Borracé está Jorge Escalante Jorge Alfaro Manuel Contreras este cuál era esta firma de Roberto Escalante está Enrique Araya que paz descanse Álvaro Antillón Luis Laje bueno ahí todos están ahí estamos todos y lo que les quería enseñar es el orden vean el orden de este libro de esta bitácora capitanes muchachos jóvenes traten de hacer las cosas así de esta manera así con este orden con esto con este con este orden con esto vean bueno ahí se cayó una licencia pero ven 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 el orden se ven las fotos ven las fotos las horas las horas las horas que voló los pesos del avión los pasajeros las velocidades cuántos de capitán cuántos pilotos pilotos jóvenes hagan esto que su libro sea para digamos como el rol de marín para que el día que mañana el día ustedes no saben si entre 20 años 30 años van a llamar a un programa y van a pedirle que cuando ustedes tengan experiencias grandes comandantazos de imagino aviones que cruzan el Atlántico aquí en 40 minutos enseñen una bitácora yo sé que ya no existen bitácoras pero las que tengan haganlo así con este orden es increíble y ese montón de papeles que les salieron ahí bueno esa es una de las licencias esta es la licencia privada esta es la licencia comercial para ver la licencia privada esta es la privada si licencia privada si San José bueno la firma don Otto Escalante era el director de Avisión Civil no era que no como se llama Otto Escalante en esa época ah pues la Junta de Avisión Civil la Junta de Avisión era presidente de la Junta de Avisión de la Junta de Avisión después Luis F. Ortiz Ortiz era el el que firmaba en vez de cuando no estaba Mario Facio Mario Facio sí que era el abuelo de Walter Stamon no sé si la podrán ver no en qué carajillo de honor bueno está bien ok y esa que está ahí la comercial esta es la esta foto a mí que no me diga pero esta foto es como cuando usted jugaba con esa prisa pues ustedes saben que él jugó con esa prisa bueno ahora hay que hablar de jugar desde el mes la voy a ver vean esta es la de la de ¿cómo se llama? la licencia comercial vean don Rodolfo no sé que era un güirilla qué lindo que éramos todos cuando estábamos maravillos don Rodolfo esta es la la licencia y vamos a ver este era cuando don Rodolfo jugaba con el glorioso vamos a ver a ver si conoces alguien ahí claro aquí veo papá usted está aquí también ahí está pero usted también está sí claro oiga yo veo a mi papá vamos a ver don Rodolfo es este no decir que yo esta es una foto de el deportivo que era ese los hacheros de barrio México ¿cómo era? no 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 esa era esa era parte de la gimnástica y llegamos a entrenamiento con un equipo de 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 Perú yo creo ahí está la foto de mi papá ese que tiene el sombrero de 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 una bolsa lo tiene ahí lo ven aquí bueno pues ese es el equipo de de don Rodolfo porque también jugó fútbol y él él siempre y usted sigue siendo zapisista ya no ¿eh? sigue siendo zapisista bueno mejor no conteste porque lo mejor no conteste don Rodolfo eh ¿cuál cuál de todos los aviones que usted voló de los de los 24 aviones que usted voló ¿cuál es el que más le gustó? bueno digamos por ejemplo en avionetas que no se bueno vea esa es otra cosa ahora ya no se dice avionetas porque se recibe bueno pues eso mismo pero no el otro día me dijo eh Arias ese gran amigo mío Manuel Arias que le manda un saludo me dijo no ya está aceptado por la por la academia por la academia que se diga avioneta y no es motivo para que se sientan mal es una avioneta y los pilotos que vuelan a avionetas son valientes y siempre he dicho que los admiro muchísimo ustedes no se tienen que dejar ir porque les digan como le digan a su avión nosotros en Laxa no tuvimos un avión que le decían a su riñaca el 727 100 acaso nosotros siempre reclamamos algo bueno entonces hable de la avioneta bueno la avioneta eso exactamente yo quiero decir eso cuando uno sale de la escuela o cuando termina uno con la licencia le dan un cartoncito que no mide ni 3 pulgadas por 2 pulgadas pero la verdadera escuela y donde se obtienen las alas las alas de vuelo es una avioneta porque ahí aprende uno a valerse por sí mismo uno tiene que tomar decisiones y esas decisiones o lo matan o lo salvan pero uno es el que tiene que tomar decisiones no sentarse en un avión nada más que poner la computadora y que el avión hace todo así que yo no sé por qué se ofenden más bien deben de estar orgullosos de que salen en un vuelo y regresan a su casa en esa avioneta bueno ahí está enseñanza bueno pues todavía hay más preguntas pero vea vea las enseñanzas avioneta no hay por qué sentirse menos ni sentirse mal para todos aquellos estudiantes de aviación que a veces me preguntan que yo les conté a ustedes que se sienten a veces desmotivados porque vean la experiencia vean todo lo que tuvo que pasar don Rodolfo para llegar donde llegó es decir todo cuesta además de eso sabe más rico que le cueste a uno que llegar donde uno tiene que llegar pero costándole eso es como que usted diga mira conocí el Everest el Chiripón y resulta que lo montaron en un helicóptero y lo subieron en la punta ¿cuál es el chiste? si quiere ver como dice en Alajuela una avistada si quiere ver una buena vista pues váyase váyase a un balcón de un edificio pero la cosa es llegar caminando sudando cansándose hasta donde ya para llegar a la cumbre y así hay que hacer y así y todos los que estuvimos involucrados en aviación siempre sufrimos todas esas cosas don Rolf eso no es de ahora eso es de siempre ¿por qué? porque el país es muy pequeño no tenemos una una no tenemos muchísima aviación como tiene en Estados Unidos o en Europa tenemos un par de líneas aéreas que que nos dan un trabajo cuando se puede cuando no no y pero vean están surgiendo buenas aerolíneas en Pavas bueno en el aeropuerto de Santa María esas esas que hacen digamos esa Green Airways después la de Carmona que son que son vuelos y vuelos y vuelos sansa vuelos y vuelos y vuelos traen aviones traen y usted los ve volando todo el día esas esas son cosas buenas que y ahí van poco a poco no hay que perder la esperanza bueno ya me contestó bueno pero no me contestó ¿cuál es la avioneta que más le gustó? en las avionetas el 180 180 180 180 una anécdota tendrá miles pero una anécdota bueno y vamos a ver cuál es la más yo le puedo recordar una ¿cuál? de aquella que se trajo toda la tele el avión una alambrada bueno esa es una pero con el mismo avión bueno ¿cómo quisieron? con una cola sí pero di cuenta de esa aterrizando en Vijagual ya iba a poner las ruedas en el suelo cuando en eso la nariz del avión se me dejó para arriba le metí la potencia y jalé el stake para atrás y cayó el avión suavecito cuando llegué al final de la pista me dice el señor que cargaba y descargaba el avión y me dice mire ahí ve lo que hay ahí en la cola y yo ¿qué traigo? y sencillamente todos los postres y el alambre de la cerca me las había arrancado eso es una de las ahí en Vijagual la segunda en Vijagual fue en los pipers en ese pipers era tándem uno delante y atrás y cuando se llevaba iba con carga entonces se ponía una platina una plataforma así una madera y esa madera la parte de aquí se sentaba en el asiento y la parte de adelante tenía un par de trucos para que no pegaran el stake despegando en Vijagual y despegué en ese momento el avión se me hizo así y trabado completamente se habían quebrado las patas de la plataforma esa y habían caído 600 libras sobre el stake es que tenía ese que tenía stake adelante y tenía stake atrás stake es la palanca con que se vuelve el avión el que controla los los controles de vuelo así de una manera la cuestión es que donde el avión se me fue para y yo tratando de enderezarlo entonces lo que hice fue meter el pedal izquierdo entonces el avión lo que hizo fue hacer así y me fue como desrapado pero por dicha que estaba no solamente de un lado sino que un poquitico el avión pudo subir y ya cuando llegué a cierta altura lo que hacía para mantener la altura era quitarle potencia y con el avión todo torcido llegué a la sabana el mismo Piper aterrizando en un playa hermosa estaba en pierna base pierna base de explicarle vos que es pierna base bueno los muchachos que saben ahora es que si esta es la pista tiene tiene ciertas lo que es inicial lo que es básico lo que es pierna base y lo que es final eso es más o menos de lo que él está hablando cuando uno despega y hace esta cosa estas maniobras para volver a aterrizar o cuando usted viene en aproximación que es pierna final entonces eso es lo que se usa en la jerga de aviación entonces usted estaba en pierna base estaba en pierna base volví a ver para calcular donde estaba el aeropuerto y en eso vi algo muy claro entonces ya me volví a ver y todo el avión se había desvestido solo había entubos y cables toda la tela se había ido hacia la cola cuando él dice desvestido es que esos aviones son de tela son de tela la parte de atrás todo eso llega hasta la cola y ahí sobre esa tela creo que él endurecía en ese tiempo con un líquido que se llamaba dope eso era con lo que con lo que agarraban y tallaban y se quedaba recuerdo que tenían un instrumento que era como 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 decir ese lápiz y le hacían así a la piel hasta cierto esfuerzo entonces donde indicaba tanto y no se metía el ese instrumento en la piel sino que se mantenía era que estaba bien si quedaba flojo entonces se hundía sin meterse pero y si quedaba muy tilinte se quebraba entonces tenía una tenía una medida exacta que tenía ese instrumento de tela bueno la cuestión que te ofrecí en el pelle hermosa y le dije al dueño de la finca que era Joel Retana que iba conmigo que si tenía espadrapo e hilo me trajo el espadrapo e hilo y me ayudaron a coger toda la tela y volverla a traerla a traerla adelante a volverla a acomodar hacia adelante lo cosí y le puse espadrapo encima y así me vine para esta noche esos eran los tiempos esos eran los tiempos de esa aviación tan hermosa mire si eso ya era pasado hoy día reporte lo grondean lo dejan en tierra una semana empiezan a hacerle exámenes empiezan a hacerle evaluaciones empiezan a buscar es decir dura 15 días en tierra si eso hubiera pasado a mi contó papá también una anécdota que dice que un día estaba saliendo también en un PA-18 muy pesado y entonces que el campo era muy corto entonces dice que le amarraron un mecate atrás él aceleró el avión dice que hasta quebramaba y le dice ahora y un macho un hacha hizo hacia el mecate y salió para arriba esos anécdotas que ahora son impensables cuál es el avión que usted le hubiera bueno siempre me dijo usted que usted toda la vida estudia aviación para ser piloto de casa piloto de guerra a mi me hubiera gustado ser piloto de un portaaviones pero sencillamente no tenemos aquí en Costa Rica ni fuerza aérea ni portaaviones yo no lo sé pero a mi me contaron por ahí usted no me lo contó pero me contaron por ahí que usted inclusive se fue a la embajada americana de voluntarios para que lo mandaran a la guerra a Corea vea lo que es la vida y que no le dieron pelota no que va fue como ocho veces y me dieron que no que si pagaba yo el tiquete que fuera que hicieron no pero resulta que si pagaba el tiquete para ir a la guerra si están locos los cabrones la cuestión pero una de esas veces bajando a la embajada que cuando podía entrar uno de la embajada iba saliendo de la embajada y había así una sala una mesita y habían como seis libros café y volví a irse así y vi que decía algo de aviación entonces en la frente de esa salita había una musencia y le dije yo mire esos libros de que son me dice le gustan le digo si lléveselos y ahí los tengo de la embajada americana de autocon meteorología navegación mecánica instructor de vuelo cuanta cosa hay y me lo llevé y ahí también estuve estudiando bajo hijo de mi alma bueno pero cuál era el avión que usted quiso volar siempre y que no voló bueno recuerde que los pilotos siempre decimos que siempre vamos siempre va a haber un avión que no pudimos volar bueno a mí me gustaba volar el P-38 que el que hice cuando tenía 12 años y el P-51 esos dos aviones me han llamado el Spitfire el Spitfire me gustaba mucho el sonido de los motores tiene un sonido muy bonito sabe que don Rodolfo con 92 años hoy día sigue volando en el Fly Simulator a él le fascina volar en el Fly Simulator y sigue volando yo no sé cuántas horas se mete a volar y yo sé porque él es él a veces se comunica con mi hijo Juan y se pasan volados para ver cuál avión vuela y cuál no cuántas horas vuela usted más o menos en ese Fly Simulator y cuáles aviones vuela es que hay unos aviones que tienen me gusta volar digamos lo que es el instrumento de antes donde uno anda con los ADF con los BOR y uno anda ahí con los Garmin y uno hace uno el plan de vuelo y uno tiene que ir siguiendo ahí el plan de vuelo por tiempo y por rumbo y por facilidades de navegación el que más me gusta es digamos hay tengo cuatro programas pero los cuatro programas el que más me gusta es el FSX del 2007 el Fly Simulator del 2007 y el X10 porque el X11 y el X el nuevo de la Microsoft tiene mucho problema y entonces no me gusta usarlo pero ahí vuelo P-51 vuelo L-F-18 vuelo digamos el mismo Piper un J3 el J3 es el que tiene los celinos por fuera si ese es muy bonito porque se entretiene uno no tiene que ir preocupando de nada y viendo para afuera y feliz de la vida esos son los aviones que más dicen que los que más se vuelan el Piper y el F-51 bueno pero mal que bien no es lo mismo pero si tuvo por lo menos tuvo la oportunidad de volar esos aviones que fueron aviones de sus sueños quisiera que el tiempo no pasara tan rápido y poder seguir exprimiendo todas esas experiencias don Rolfo que consejo le daría a usted a los pilotos jóvenes a los que a los que ya están volando a los que quieren empezar a volar a los que que les diría a usted así como que consejo yo sé que que a veces a ellos no les gusta que le den consejos pero que consejo le daría a usted a esos muchachos mira en este momento yo no podría darle ningún consejo con respecto a vuelo porque sencillamente yo no estoy enterado la clase de instrumentos y la clase de facilidades con las que están volando pero como personas y sencillamente y que cumplan con su obligación como pilotos que sean responsables y a los responsables que se cuiden de los vicios y otras cosas que van a haber por ahí malas ¿verdad? sí usted don Rolfo usted nunca tomó nunca fumó se cuidó bastante don Rolfo lo que no perdonaba cuando volábamos nosotros cuando yo tuve el gran privilegio de volar con él era el vasito de leche la leche la leche siempre que almorzaba siempre era un vasito de leche y siempre que estábamos volando hablábamos de anécdotas del Zapriza y del Barrio México porque papá también era de Barrio México además fueron compañeros de escuela mi papá y don Rolfo y y vieron que curioso don Rolfo tiene una historia por ahí de de la plata que él necesitaba para volar es una historia increíble porque el hermano de él que murió en la revolución Nicolás Nicolás Marín así se llamaba por cierto el equipo de fútbol de R México tenía un ciclo no él no el socio no 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 lo que pasa es que él trajo una de 12 bicicletas leñano que antes las bicicletas leñano era era lo máximo que había lo máximo que había y resulta que trajo una docena y se las dio a un italiano pagatela algo así que tenía el ciclo club en frente del teatro de él y se las dio en consignación y el italiano se pasó de honrado como todos los italianos y eso me salvó a mí con 50 horas porque resulta que después de que mataron a mi hermano un día llegó donde mi cuñado y le dijo que Nicolás le había dejado 12 bicicletas en consignación y que las había vendido y que ahí están los 3.000 colones y con 3.000 colones dices 50 horas ¿qué haces ahora con 3.000 colones? ¿Usted sabe cuánto cuesta una hora de vuelo ahora? ¿Usted sabe cuánto cuesta una hora de vuelo hoy día? y como 150 dólares no no hombre ¿cuánto cuesta una hora de vuelo? a lo mejor de los 200 200 dólares yo me he puesto a llorar porque no crea no crea cada vez que esa gente huela lloran yo los veo con lágrimas en los ojos no pero ahí están cumpliendo su futuro la verdad es que están cumpliendo su sueño y así es como tiene que ser vamos a ver algunos comentarios don Rolfo que nos están mandando para ver vamos a ver si puedo manejar este asunto por aquí porque a mí me cuesta mucho vamos a ver vamos a ver dice empiezo de arriba para abajo o de abajo para arriba bueno dice bueno hay un montón de gente ah de abajo para arriba ok Freddy Porras dice Freddy Porras ese es el mejor consejo buscar la máxima proficiencia en el ejercicio de volar también dice aquí GSAIBE un deleite escuchar la charla de ambos saludos a don Rodolfo que aunque no se acuerde de mí yo si lo recuerdo ya trabajaba en el counter del AXA GSAIBE le mando muchos saludos saludos a Susy Rojas también a Gre excelente entrevista Fernando Fernando Barrantes ¿cuál fue el primer avión que voló el comandante Rodolfo Merin? ya lo contestó fue el PA18 el Piper ese fue el primero dice aquí Holger Pérez buenas historias se hace corta una hora para escuchar la voz de experiencia saludos capitanes después dice aquí Ennio Tatoli quería ir a la guerra buenísimo pero tuvo que pagar el boleto y no lo dejaron ¿sabes lo que es la vida? que le diga ir a la guerra si tiene que pagar el boleto no, no tengo que pagar el boleto entonces no va a la guerra ¿cuántos hubieran deseado esos allá en Estados Unidos? Carlos Montero el dope era una especie de laca ¿ves? el dope era una especie de laca nosotros usábamos este estereofón que derretíamos con thinner y se hacía como un verniz nos dice Carlos Montero Carlos Eduardo Vargas nuestro amigo nuestro común comandante Vargas dice él y yo nos decimos Lencho porque usaron de colegio entonces Lencho don Rodolfo dijo que la avioneta que la que más le gustó fue el 180 y en aviones pesados ¿cuál? en aviones o sea usted le gusta el 180 y en aviones pesados ¿cuál fue el que más le gusta? ¿o le gustó? en aviones grandes en aviones grandes bueno sí, sí el DC6 me llamó mucho la atención y después el 127 ni se diga entonces ya ven el DC6 y el 727 el C46 casi claro que sí entonces el todo Lencho casi todos Rafael Jain un saludo al mejor suegro ese es un yernazo entonces saludos a don Rafael Jain dice Fernando Barrantes un saludo comandante bendiciones Fernando Araya saludos un abrazo grande Tatiana Vega excelente comentario muchas gracias la bella Freddy Porras dice así es 100% acuerdo con el comandante Marín benditas las avionetas dice Alfredo Arias sabias palabras don Rodolfo mis respetos Kevin Corella grandes comandantes saludos gracias Kevin un abrazo Franklin Campos que buenos recuerdos César Goldoni este es hijo de don César sí el que todos quisimos tantos saludos al comandante Marín nuevamente felicidades por el programa André Proti que es un comandante también voló caraván y estos aviones que gusto escuchar las historias don Rodolfo Giovanni Bruno mi hermano dice un abrazo son Rodolfo Caleb Valverde muy bonita mi revista Freddy Porras que belleza Roberto Campos saludos desde Nicoya Rodolfo Marín y Bruno los más aficionados de la aviación un saludo ah un saludo Roberto Campos tengo que ir al taller un día que me inviten Freddy Porras secundo el comentario de lo que dijo dice Franklin Franklin Vega los pilotos trícolos mejores Freddy Porras saludos comandante Marín maravilloso escuchar tanta experiencia y pasión por lo que tanto amamos los aviadores pero sobre todo mi admiración porque él es de esos aviadores que volaban sus aviones dentro de las manos grandes limitaciones tecnológicas si en ese tiempo no había la tecnología era nada más tal vez la brújula y una EF dice Capifly de mi gran amigo Gustavo Abarca que tiene un programa lindísimo también de entrevistas de aviación yo he ido varias veces es más la otra vez fuimos se acuerdan con antes no olvide meter pilotos de aviación liviana invitar claro sí sí los vamos a los vamos a invitar ahora les enseño más o menos lo que tenemos planeado para los otros programas Marco Inicio Urbina Guirre saludos al comandante Rodolfo Marín que excelente el programa de hoy saludos Andrés Proti saludos y bendiciones a ambos Carlos Montero saludos capitanes desde las montañas de San Rafael de Heredia que lindo lugar está haciendo frío por ahí el nieto ¿ah? el nieto no no Carlos Montero el nieto suyo no 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 dice Carlos otra vez un gran abrazo para el comandante Marín de parte de uno de sus ingenieros de vuelo en la época del Boeing 727 dice pregúntele que si ya tolera los camarones ¿quién está preguntando? Carlos Vargas Carlos Vargas Carlos Vargas el hijo de Ricardo Vargas de los camarones que si ya que le pregunte que le pregunte al zorro que me quede que me dé una invitación de camarones ok entonces ya sabe el zorro Zamora le dé una invitación de camarones se me comió los platos de los míos se los comió sí sí pero cómo fue eso a dónde fue eso a dónde fue eso y resulta que me sembraron unos llegó el catering y me ofreció que me iba a poner unos camarones y el zorro le dijo que le pusiera bastante cebolla para que yo no me los comiera qué bueno qué bueno así es que se los comió y me dejó a mis camarones y me dé una invitación y no me la paga a ver zorro Zamora si está yendo el programa caiga con la invitación a don Rodolfo Roma Vargas la bella de bellas saludos comandante Rodolfo Marín se acuerda de Roma Vargas bellísima trabajó con nosotros en Laxa dice Marta Marín saludos al comandante Rodolfo Marín Marta Marín la sobrina mía la sobrina sí dice Giovanni Cubillo Giovanni Cubillo Rocío María González saludos a Rodolfo mi papá y saludos 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 que dice que dice saludos al comandante Martín Marín ya me perdí Martín Martín sobrino mío ah bueno Martín Martín después Giovanni Cubillo Giovanni Cubillo ah sí y Rocío Marín González saludos a Rodolfo mi papá bueno saludos a la hija entonces Alan Araya saludos capitanes Daniel López saludos al comandante Rodolfo Marín Daniel López dice Aviation Podcast ah bueno no dice Freddy Porras enseñen enseñan en teoría pero no se practican las barrenas dice Carmen Marín González saludos comandante Bruno y a mi papá que lo quiero mucho dígale que igualmente dígale que igualmente eso dice Diego Alonso Romero dice voy valiente a opinar sobre la trivia creería que Mexicana de Aviación fue la primera aerolínea en traer un DC-7 a Costa Rica no pegó no pegó hermano dice Laura Díaz Cordero gran orgullo un abrazo a ti Rodolfo le manda una sobrina dice Alejandro Castro eso tío y le manda un corazón Giovanni Cubillo saludos a los dos comandantes especialmente a mi papá el comandante Rodolfo Marín saludos desde San Antonio Escazú ok el junior dice Joaquín Quincho Salazar saludos a don Rodolfo nuestro compañero Quincho Salazar que tanto queremos y que hay que hacer ya rato no se deja ver bueno dice que gusto ver de nuevo al comandante Rodolfo ya eso lo veíamos dice Manuel un saludo un saludo con Ante Marín de su familia que los mire muchísimo Daniel López saludos capitán Mario Bruno Salazar saludos querido primo Mario me escuchas del Salvador ya sabe Marito a recuperarse con el mismo cariño y amor de siempre esperemos que sigas mejor y un abrazo desde acá dice Champion te acordás de Champion Sánchez Champion bueno un señor fumigador de esos de antes que lo vamos a traer un día por acá saludos comandante Alejandra Castro desde Massachusetts saludos a los comandantes Bruno y Marín un saludo grande Alejandro Castro Carlos Elizondo un saludo le manda Jaime Luis Elizondo Gómez aquí viendo la transmisión que clase comandante era Jaime Luis Elizondo que clase comandante yo tuve el gran privilegio de ser su ingeniero y su copiloto en el DC8 y en el 727 un comandantazo no solamente piloto sino como persona persona un abrazo grande Jaime y lo vamos a traer aquí también así es que prepárese Capiflade saludos mi hermano Bruno excelente iniciativa Brian Erazo Brian Erazo dice saludos bendiciones Brian un abrazo grande aquí tiene trabaja muchísimo ahí en el Abacar es un hermanazo del alma saludos a vos y a tu familia Marco Vinicio Urbina Saludos comandante Fernando Bruno Carlos Sebastián Saludos aquí en la primera fila Alfredo Arias Omar Estefany Mael y Viana conectados desde la Florida un abrazo grande don Luis te admiramos mucho igualmente muchas gracias los quiero mucho Aviation bueno dice aquí don Alonso Ramírez gracias por el saludo aquí los estamos escuchando Sebastián Chávez saludos capitán que le mandé yo ahí otro saludo y Freddy Porras saludos comandante que dicha verdad que tanta gente se reunió para ver el programa aquí con don Rodolfo Marín ven que les puedo decir espero que que así como como la bolsa de café así que no lo hace así que sale todo que lo hayan que lo hayan exprimido bastante para que vean sus experiencias para que vean lo que todo lo que luchó por ser piloto y bueno que dicha que lo tenemos aquí porque él es un un luchador y una leyenda viviente quiero decirles antes de terminar el programa que para el próximo jueves 4 es verdad el próximo jueves es 4 o hoy es el 20 y que es el otro jueves el sí perdón el próximo jueves 27 vamos a tener aquí a dos compañeros pero para que nos hablen de los ovnis ¿por qué los ovnis? porque oímos lo que dicen los periódicos oímos lo que dice la gente de tierra que los ve pero vamos a ver ahora las experiencias de pilotos de los que hemos visto ovnis ¿usted nunca vio ovnis? sí a ver cuénteme para adelantar eso cuénteme yendo con Alfredo con Alfredo o el maestro íbamos llegando a salvador y esa noche estaba muy oscura y estaban cayendo estrellas fugaces pero en ese momento pasó una estrella pero no cayendo así sino que horizontal pero a una velocidad espantosa puede ser que sea una un paletillo a la mañana saliente salió el reporte de Honduras y anduvo dando vueltas ahí un un platillo y en otra oportunidad estaba yo en Villacolón en una hamaca viendo para el cielo y en eso vi como decir un plato y a la orilla del plato un montón de platicos chiquiticos que llegaban y salían llegaban como decir una nave madre llegaban los ciegos y volvían a salir pero a una velocidad espantosa y no sé si sería cosa mía o si ya que le estaba viendo no no definitivamente tuvo que haber visto cosas yo dije el programa anterior de que de que los pilotos todos menos los que andan dormidos en los aviones o o a veces las aerolíneas no nos dejaban hablar de esto decían que que no era conveniente para la aerolínea que se hablara en eso en los periodistas entonces muchas veces teníamos que callarnos pero como les dije ya me pensioné igual que un revolver me pela ahora podemos hablar lo que queramos y nadie nos puede poner un cíper en la boca así es que y las personas que voy a llamar que espero que me acepten la invitación ya también son pensionados así es que no creo que nada nos impida que podamos hablar y decir lo que hemos visto como le repito si se ven cosas yo no digo que sean extraterrestres pero si le aseguro que no son hechas en la tierra porque como no vamos a saber nosotros de aviones es que con los años que volamos si vemos si vemos un aparato que hace cosas como un zancudo que deja luces de las velocidades que agarran que aparecen desaparecen vienen de un lado y salen de otro como no van a decir que no son que no son ovnis bueno eso es lo que vamos a hablar en el próximo programa vamos a traer a dos personas pilotos porque como le digo todo el mundo habla de ovnis de abajo para arriba ahora vamos a ver los ovnis desde arriba y tal vez vamos a traer una que otra foto y yo creo porque ya inclusive hasta las fuerzas armadas las aéreas ya como que los están dejando que hablen un poco más y digan pues ya déjense mentiras digan lo que saben entonces más o menos ya están como abriéndose para eso entonces nosotros vamos a aprovechar ese programa para hablar de ovnis después de ese programa de ovnis vamos a traer a tripulantes de cabina a una muchacha que hizo un libro precioso que espero que ella pueda venir a hablarnos del libro que es un libro interesantísimo porque ella hizo un libro de las experiencias de ella de Aromosa tripulante de cabina ya no se dice Aromosa ahora es tripulante de cabina y ella hizo un libro que es bellísimo de todas sus experiencias todo, todo, todo bueno no voy a adelantar eso es el el jueves 11 de mayo después tenemos vamos a traer a alguien de las empresas aéreas de la parte administrativa tal vez uno de Volaris y uno de Sansa o de para que le expliquen a ustedes porque es que los boletos entre comillas son tan caros o sea ellos no ponen los precios porque ah porque me da la gana ponerle 200 no, no, no hay muchas explicaciones y muchas cosas de las que tiene que llevar esa pobre gente pues vamos a traer controladores vamos a traer un par de controladores para que nos hablen de sus experiencias de las vivencias que tienen y todo eso vamos a traer un día a un par de mujeres pilotos ya sea de helicóptero o de avión pesado o de avión liviano para que también nos hablen de eso queremos traer un par de estudiantes de aviación usted y otros si quiere para que vengan también a decirnos que son las o sea que son las cosas que los molestan que agradecerían ustedes de parte de sus instructores o de gente de experiencia porque usted yo no sé las escuelas de aviación como nos han llevado una persona a un rol para que lo siente un rato como dijo él no hablar cosas técnicas porque ya era otro tipo de aviación pero las cuestiones éticas las cuestiones de cómo cuidarse y todas esas cosas también queremos traer un par de médicos como se los dije la vez pasada para que nos hablen de los cuidados que tienen que tener los pilotos sobre todo con el cáncer de piel que está tan común ahora en los pilotos por las alturas por las ventanas más grandes todo eso y también las enfermedades y que tenemos que cuidarnos que medicamentos no podemos tomar nosotros para que no nos salgan como nosotros bueno nosotros nos hacían doping antes cuando yo volaba entonces que medicamentos son prohibidos o que medicamentos no tienen que probar todas esas cosas entonces como que tenemos el itinerario ya lleno y yo veo que ya poco a poco la gente va se va uniendo más al podcast por eso les digo siempre denle like y compártanlo para que más gente oiga por ejemplo a una persona como Rolfo Marín hoy hubo 60 y pico de personas yo no sé ni cuántos que tuvieron la gran bendición de oír las experiencias de don Rolfo don Rolfo no me queda más que agradecerle infinitamente el que nos haya acompañado hoy usted sabe que aquí este lugar es su lugar aquí inclusive yo tengo un vidrio ahí que me regaló un Rodolfo un vidrio de un 727 se le quebró en crucero ya la última la última ya la última ya para irnos cuéntenos lo de ese vidrio era un vuelo de noche veníamos de Miami con Roberto con Rolfo Acevedo y más o menos como a un lado de Swan Island Swan Island era una isla verdureña y hay un ADF ahí veníamos más o menos ahí cuando comenzó en el vidrio la resistencia de calentamiento del vidrio comenzó a ¿a derretir? se veía así fuego o sea en un momento como una resistencia que se calienta y en un momento otro pum explotó y se rajó todo el vidrio ¿era el de este lado? no el derecho ¿el del frente? ok se rajó todo entonces tuvimos que hacer un descenso de emergencia a la altura que se recomendaba 24 mil pies y volvíamos a 33 tuvimos que bajar a 24 para ya identificar a ver si era por dentro o por fuera la rajadura tiene diferentes capas y ya notamos que era por fuera entonces podíamos seguir con la diferencial de la presión ya había bajado entonces ya no era peligro de que el vidrio se despegara y continuamos para el coco la diferencia de la presión es que el avión se infla se infla cuando sube entonces ellos lo que querían era bajar el diferencial de presión para que el avión no estuviera tan inflado y que no estallara el vidrio o sea que no saliera y el vidrio es este pesa como los diablos pero aquí está veanlo y tiene un montón de capas tiene varias capas y lo ven como se quebró ahí como se ha quemado aquí pasando el dedo pasando el dedo no es por dentro sino que por fuera si esta es la parte de adentro no esta es la parte de afuera si pero aquí es donde se siente porque si hubiéramos si hubiéramos ido por esta hubiéramos tenido que descender menos si ustedes lo vieron aquí se ve si hay que desayunar bastante para levantar ese vidrio bueno ahora ha sido un rol algo que quieran ya para terminar nada más que agradecerte a vos por la invitación y agradecerle a todos los que nos dieron las felicitaciones y muchísimas gracias y espero que este programa suba para arriba lo más lo más que se pueda así es hoy nos acompaña Fran González y Lanzolís como siempre Juan Francisco Bruno y Luis Elizondo en los controles en las cámaras y todo eso y pues agradecerles y y vernos el vernos el otro jueves si Dios quiere ya saben rieguen a bola compartan denle like porque yo no sé que lo que pasa yo creo que es más gente y más así es que de verdad agradecidísimo por haber estado con nosotros esta noche y recuerde que hablamos aviación bendiciones a sus hogares y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video